Perdóname por lo mal que me porté Perdóname, ya no quiero pecar más Perdóname por las veces que mentí Perdóname, yo sé bien que te ofendí Jesús mi Dios amado, la espalda yo te di Tú siempre me has llamado y nunca te escuché Pecando por el mundo, mi vida derroché Perdido en tinieblas, llorando de dolor Perdóname, ya no quiero pecar más Perdóname, yo sé bien que te ofendí Perdóname por lo mal que me porté Perdóname, perdóname Perdóname, ya no quiero pecar más Perdóname por las veces que mentí Perdóname por lo mal que me porté 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 Quiero tu perdón, perdóname, ya no quiero pecar más, perdóname, yo sé bien que te ofendí. Música Eran cien ovejas que un pasto tenía, eran cien ovejas que a pastar sapón. Música Juro sus heridas, la puso en sus hombros y al redir volvió. Música Solo por el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin ni un perdón. Música Juro sus heridas, la puso en sus hombros y al redir volvió. Juro sus heridas, la puso en sus hombros y al redir volvió. Música 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 Al despertarte aquel sueño, yo sentía que tú me tocabas en mis llagas, mi Señor. Música Luego me hablaste de nuevo y recordaste también mis promesas que he dejado. Música 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 En tu voz se oyó Como eco de un fuerte trueno En mi ser yo sentí Una paz inigual Tan hermoso fue Aquel sueño que me regalaste Cuando me encuentres perdido O alejado de ti Yo quisiera que me vuelvas a llamar Para seguir el camino Que has dejado Jesús Ser muy bueno Tan sencillo Tan hermoso fue Como un rayo de luz Apareciste en el cielo En tu voz se oyó Como eco de un fuerte trueno En mi ser yo sentí Una paz inigual Tan hermoso fue Aquel sueño que me regalaste Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! Mi buen Jesús, maravilloso eres tú Te alabaré, te adoraré y siempre, siempre te amaré Mi buen Jesús, maravilloso eres tú Te alabaré, te adoraré y siempre, siempre te amaré ¿Por qué te afanas por el día de mañana? Si mi Señor ha prometido a todo aquel A todo aquel que venciera en este mundo Él le dará la corona de la vida A todo aquel que venciera en este mundo Él le dará la corona de la vida Mi buen Jesús, maravilloso eres tú Te alabaré, te adoraré y siempre, siempre te amaré Mi buen Jesús, maravilloso eres tú Te alabaré, te adoraré y siempre, siempre te amaré Música Música Mi buen Jesús, maravilloso eres tú Te alabaré, te adoraré y siempre, siempre te amaré Música Mi buen Jesús, maravilloso eres tú Te alabaré, te adoraré y siempre, siempre te amaré Música Querido hermano, si te sientes abatido Quiero decirte que el Señor te ayudará Sigue adelante, no desmayes en la vida Que de seguro la corona te dará Sigue adelante, no desmayes en la vida Sigue adelante, no desmayes en la vida Que de seguro la corona te dará Mi buen Jesús, maravilloso eres tú Te alabaré, te adoraré y siempre, siempre te amaré Música Mi buen Jesús, maravilloso eres tú Te alabaré, te adoraré y siempre, siempre te amaré Música 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 Que estaría la blanca paloma Que estaría la blanca paloma Que estaría la blanca paloma Que ha venido América, que ha venido América 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 Y en el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Bienvenido, América, bienvenido, América Bienvenido, América, trae la paz Bienvenido, América, bienvenido, América Bienvenido, América, trae la paz Música Una vida entregada Un camino por el ser Compartiendo la esperanza Que día a día es trabajar Y por el podo a caminar Acoger como María La Palabra de Jesús Que genera nueva vida Y nos invade con su luz Como María de Nazaret Queremos decir sí Que a la vida entregándola A la gente con un dolor Como María de Nazaret Queremos decir sí Que a la vida entregándola A la gente con un dolor ¡Oh, oh, 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 oh! Celebramos la vida Unos en un dolor Unos en unidad Unos en unidad La Palabra crea espacios Para abrir el corazón Y su gran ejemplo en un dolor Y mostrar como María En los humanos del Señor Implicando nuestras vidas A crear fraternidad Unos en un dolor Como María de Nazaret Queremos decir sí Que a la vida entregándola A la gente con un dolor Como María de Nazaret Queremos decir sí Que a la vida entregándola A la gente con un dolor Como María de Nazaret Como María de Nazaret Queremos decir sí Que a la vida entregándola A la gente con un dolor Como María de Nazaret Queremos decir sí Que a la vida entregándola A la gente con un dolor Oh, 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 oh Si miro al cielo, miro al mar, si observo en mi interior Si atento estoy, si se escucha, podré sentir tu voz Si miro al cielo, miro al mar, si observo en mi interior Si atento estoy, si se escucha, podré sentir tu voz ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esta fuerza misteriosa que nos da? Su valor, la respuesta es el amor Si veo a un hombre esnudo sabiendo sonreír Sufriendo en él, te veo a ti y quiero ser mejor ¿Dónde está la razón? Si veo a un hombre en su dolor sabiendo sonreír Sufriendo en él, te veo a ti y quiero ser mejor ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da? Su valor, la respuesta es el amor La respuesta es el amor